El profesor Luis Quiroz es de hecho una de nuestras principales historias dentro de lo que es la trayectoria de la Facultad de Ingeniería en función de todo lo que tiene que ver la docencia, la cultura del hacer, el emprendimiento tecnológico. Ha marcado escuela, ha marcado tendencia y su trayectoria va a quedar por años y años en los libros de la universidad. Lo que marca yo diría especialmente la carrera y la trayectoria del doctor Quiroz es también la combinación adecuada de esta generación de conocimiento, la formación de investigación con la audacia para desarrollar actividades de emprendimiento a partir de las innovaciones que se generaban en la colaboración con los otros colegas. Atreverse a hacer, atreverse a hacer cosas, atreverse a experimentar, atreverse a fallar, porque finalmente nada garantiza que la empresa va a tener éxito, pero lo importante es el reverso. Y lo que yo espero es que la universidad cada vez entregue más medios para que la gente se atreva, porque el riesgo también es importante.